Australia está en llamas, el planeta ha iniciado una era de fuego y nosotros somos culpables. ¿Por qué? Sencillamente la contaminación que nosotros generamos como seres humanos ha conllevado a afectar el cambio climático y esto que está pasando en este momento es devastador y nosotros tenemos que actuar ya. ¿Qué tanto tiene que pasar para que despertemos? Hagamos una pausa y analicemos. ¿Eres de los que normalmente recicla? ¿Reutilizas el agua para ahorrar? ¿Has sembrado por lo menos un árbol en tu vida? ¿Utilizas plástico y desechables? ¿Comes demasiada carne? ¿Qué tanto estamos contribuyendo con el medio ambiente? El ser humano es irresponsable y la naturaleza ya nos está cobrando. ¿Has visto las aterradoras imágenes del ambiente sobre Australia cubierto por humo teñido de naranja? ¿Sabías que actualmente 15.000 millones de árboles son talados cada año? Y esto muchas veces también se convierte en parte del problema del cambio climático porque cuando se talan árboles, bien sea por su madera, por combustible o para la agricultura, su CO2 almacenado se libera al aire y de esta manera genera que el planeta se caliente. Debemos comenzar a ser conscientes porque es muy triste saber que un promedio de 500 millones de animales han muerto a causa de los incendios forestales que han presentado las últimas semanas en Australia y sin tener en cuenta los que se deben sacrificar por sus pulmones destrozados, por la inhalación de humo, sumado a la falta de alimento y refugio. Por ejemplo, los koalas para sobrevivir necesitan al día un promedio de un kilo de hojas de eucalipto. La magnitud del problema es tan grave que las cifras lo dicen todo. Esto inicia aproximadamente desde septiembre del año pasado, en donde en América del Sur se quemaron 900.000 hectáreas. En California de Estados Unidos, 800.000. Cifras bastante alarmantes. Pero en lo que lleva en Australia van aproximadamente 5 millones de hectáreas quemadas. Nadie se salva de esta terrible catástrofe. Miles de personas han perdido los recuerdos de toda una vida quedando en la calle y en lo que lleva corrido ya 25 de ellas han reportado fallecimientos. El fuego ha arrasado pueblos enteros, en los que solo se reconocen los esqueletos de casas y automóviles. Pero eso no es todo. Las provisiones no son nada buenas, puesto que donde están las llamas en los próximos tres meses se podrían presentar temperaturas superiores a las habituales. Es decir, el calor aumentaría generando nuevos incendios. En el último año han habido terremotos, maremotos, sismos e inundaciones. Todo se está saliendo de control y en cualquier momento podríamos llegar a perderlo todo. Cambiamos nuestros hábitos. Sé que si nos unimos podemos llegar a contribuir con un cambio. Valoremos el ahora, cuidemos nuestro planeta y comencemos a amar más que nunca a nuestros seres queridos, porque no sabemos si podamos llegar a tener un mañana. ¡Gracias!